Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son nuestra prioridad. Esto es Caso a Caso. La semana del 1 al 7 de mayo se emitieron 799 boletas de premio contra quienes no cumplieron con el pago de pensiones alimenticias. Los jueces realizaron 988 audiencias relacionadas con este tema, tomando medidas rápidas y oportunas. Paz, justicia y verdad, cueste lo que cueste.